No amor no, no amor no, 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 porque en las noches cuando más te necesito Tú no estás, no, porque me duele tu frialdad y tu manera de aceptar mis cosas, no, porque mis ansias, mis deseos reprimidos Tú no entiendes, no, porque no puedo soportar en silencio callar mi pena, no, porque en la espera de tu amor me cansé de contar las horas, no, porque estoy harta de llorar, de pensar, de quedarme sola No quiero seguir esperando y toda la vida intentando que cambies tu forma de ser, no No puedo aceptar tus errores, no quiero vivir con temores, no, 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 no amor no, 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 Y no quiero creer ni saber más de tus mentiras, no, 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 porque no puedo aceptar y seguir con esta tristeza, no, 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 porque es mejor morir que vivir con esta condena Al diablo con tus pretensiones No quiero más lamentaciones Mejor si no te vuelvo a ver No, no quiero escuchar tus razones No quiero tus explicaciones No, no, no No, no, no